En la primera edición de la carrera Down Celaya Todos Ganamos, participaron 400 personas dentro de las modalidades de 5 y 10 kilómetros, así como la caminata de 3 kilómetros. La síndico, María Eugenia Mosqueda Nieto, así como las regidoras, María Eloisa Chalico Torres, Monserrat Vázquez Acevedo y Blanquelena González Zavalas, además del director del sistema deportivo celayense, Marco Eroldo Gaxiola Romo, quien aseguró que... Estamos contentos por la participación que tenemos hoy de la gente, tenemos una carrera como muchas muy importante, con un fin altruista, en este caso, bueno, ayuda a la casa de los niños Down Celaya, esperamos que la gente se divierta, que la forma en la que se comparte familiarmente sea de manera muy positiva como siempre, y contamos, gracias a Dios, con el apoyo de... y a las autoridades, por supuesto, del apoyo de seguridad, de ambulancia y de todas las cosas para la integridad de los participantes, de los niños y los mayores que hoy participarán. Muchas gracias y felicidades por esta nueva carrera. Los casi 400 corredores partieron de la segunda sección del Parque Xochipilli hasta la Avenida Irrigación Anenecuilco, nuevamente Avenida Irrigación, con dirección al Parque Xochipilli, dando dos vueltas a este circuito, los participantes de 10 kilómetros. Gladys Yolanda Borrego, fundadora de Down Celaya, mencionó que también hubo participación de personas con capacidades diferentes en silla de ruedas, así como con síndrome de Down dentro de este evento deportivo. Por su parte, la diputada federal Adriana Elisar Rara Sandoval, junto con la síndico María Eugenia Mosqueda Nieto, y la regidora Blanquelena González Zavala, estuvieron presentes durante la ceremonia de premiación de esta primera edición de la carrera Down Celaya. Todos ganamos. Con imágenes de José Barroso. Para Vianoticias, Claudia Padilla.